¿Quién es gordita? ¡Medigno! ¡Ya me acordé! ¿Quién es? Oye, es una... Oye, como la vara, Dios mío. Es una doña, nadie. Una doña, una gorda torrante que llegó un día que estaba más perdida que... Que perra en procesión o que fue en procesión. Todo hacía una tía pidiéndome que le mande modelos. Pero gordita, dice una cosa. Mira, escúchame. No hay nada. Ya me acordé. Por eso que ella me dice, nos conocemos. Ya, escúchame, escúchame. En el lugar del secretario general, Manuel Soto, ¿tú pondrías a alguien mejor que tú por debajo de ti? Claro, tendría que ser por debajo de mí, ¿no? No, jerárquicamente va a estar por debajo de ti. ¿Pero pondrías a alguien mejor que tú? No, no. Ah, alguien que lo pueda mangonear, ¿sí o no? Ay, sí, oye, una doctora así... Al toque, al toque. Y yo, como siempre, pues, no, ya, doctora, claro, mándale a mi WhatsApp, pues. Le tomé fotos a mis modelos y se los mandé. Ya. Ella, ella, ella. Ruega, oye, escúchame. Yo estoy rogando a mi madre y a mi abuela. Ruega a la tía Madagena, que termina el régimen. ¿Ya? Son tres años y medio. ¿Ya? Un, nada. Toda... ¿Me estás escuchando o no? Sí, 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 sí. ¿Así tipo la tía azúcar? Ya, 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 ya. Toda mal, tres. Por eso, escúchame. Estoy rogando que este p*** termine el régimen, ¿ya? Ya. Termina el régimen, te vas arriba, ¿ya? Te pongo de fe, de que más nacional, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Me he quedado estúpida, te juro. Ya, ya, ya. Ya, chao, chao. Chao.